Frente a ese aumento de la población, que es un factor muy importante, la capacidad de almacenaje que se tiene en el país para abastecer los sistemas de acueductos, prácticamente no han crecido durante los últimos 16 años. En la tabla que se muestra, se tiene que para 1958, el país tenía una capacidad de almacenaje de 300 hectómetros cúbicos. Para 1998, esa capacidad había aumentado a 7.362 hectómetros cúbicos. Para el 2016, es de 7.754, lo cual muestra que en los últimos 16 años apenas se aumentaron en 180 hectómetros cúbicos la capacidad de almacenaje, que a no ser que el suministro sea desde el agua subterránea, establece más o menos la capacidad de las fuentes que existen. El otro problema es que la cobertura de la población por servicios de acueducto presenta unas cifras que son muy discutibles. El gobierno muestra en estadísticas del Ministerio del Ambiente la curva de crecimiento de la población y que por lo tanto, ...a los compromisos que adquirió el país el año 2000 con las metas llamadas metas del milenio. Pero frente a las estadísticas oficiales hay otras estadísticas que son oficiales y otras que no son totalmente oficiales. Por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida levantada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Ciudad de Bolívar y la Universidad Católica, muestra que para el año 2015 la cobertura era de 80.1% de la población. Esa cifra coincide con una cifra del Instituto Nacional de Estadística para el año 2011 que dice que a ellos les arrojó en un censo que hicieron que esa proporción estaba más o menos, creo que era 83%, 84%. Ahora, el problema no es la incorporación solamente. El problema es que el servicio, para que se pueda decir que hay un buen servicio de agua potable, tiene que ser continuo y la calidad del agua tiene que ser aceptable. Y en esa misma encuesta muestra que apenas el 61% de la población dice que tiene un servicio continuo, de todos los días. 30% dice que algunos días. 5.3% dice que una vez a la semana y etc. Entonces, ahí tenemos una causa muy importante de la escasez que está teniendo la población en muchas partes. O porque no tiene servicio de acueducto, esto demostraría que 18% de la población, y esos son varios millones de personas, no tienen ningún servicio de acueducto. Y esos servicios de acueducto que existen, pues dan el agua en una forma discontinua. Yo le suelo decir a los estudiantes míos en la universidad, ¿cuál es la diferencia entre un servicio de acueducto continuo y uno no continuo? Vayan a los países que están en mejores condiciones que nosotros y vayan a los vecindarios a ver cuántos tanques, aquí son azules, cuántos tanques elevados aparece. Ninguno. Porque los tanques se ponen cuando el servicio no es continuo. Pero los tanques cuestan dinero. Y mucho más cuando usted tiene que ponerlos adentro del apartamento para bombear en los tiempos en que racionan el agua en los edificios. Bueno, a mi juicio, una de las actividades que se descuidó totalmente fue la de la planificación. Aquí hubo, a partir de 1970, un Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos. Y a partir de esa fecha, se vino manteniendo y bajándose un poco la escala de la planificación. O los documentos son clandestinos, y ustedes saben que aquí en el país es muy difícil mantener un documento clandestino. O no existen, pero por lo menos a los que estamos en el medio que tiene que ver con estos problemas, no nos ha llegado la muestra de los planes de aprovechamiento de recursos hidráulicos que se hayan formulado posteriormente. Entonces, allí hay una falla muy importante. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en 1958, ya se veían los que se estaban ocupando del suministro de agua. Ya veían que tres cuencas de afluentes al tuy, el Tahuasa, el Tahuasita y el Cuira, iban a ser requeridos para el acueducto metropolitano de Caracas en algún momento. Y entonces se declaró el Parque Nacional de Huatopo para conservar las cabeceras de esos tres ríos. ¿Cuándo se iban a requerir en el tiempo? No estaba absolutamente determinado porque había para ese momento el Tui 1 y luego vino el Tui 2 y luego se incorporó Tahuasita y Cuira. Pero ¿por qué si la fuente más importante que había allí y que se sabía que era necesaria se retrasó su construcción hasta el año 2011? Y cuando el presidente Chávez anunció que se había comenzado la presa del Cuira el ministro de turno dijo que estaría lista a fines del 2012. Para esta fecha el porcentaje de construcción de la represa de Cuira no se sabe. 50, 60 por ciento. Pero el hecho es que aquí en Caracas donde estamos sufriendo actualmente una fuerte escasez esa no existiría de haber estado lista esa presa hace varios años atrás cuando debería haber estado lista. 10, 60 por ciento. ¿Cuál es el que que se planeaba apa? ¿Cuál es la luna? la espera de la puerta? se puede ser? No.